Bien, hoy en este preciso momento acaba de comenzar la primera función del día a las 10 de la mañana. Es de una compañía de Buenos Aires que se llama Riesgo. Y luego a las 15 horas está Murullo y Mona, un dúo de Mar del Plata, un dúo de payasas. Bueno, estas dos funciones a las 10 y a las 3 de la tarde son orientadas a colegios, instituciones públicas. Y bueno, está lleno de niños y de adolescentes y maestros que vienen a disfrutar de estas dos funciones. ¿La presentación de las 3 de la tarde son también de acá, son también de Buenos Aires, de Río Cuarto, de dónde? La de hoy en la tarde es de Mar del Plata. Son un dúo de payasas que vienen a compartir con nosotros el festival. Es la primera vez que vienen. Y bueno, también ahí preparando todo ya para la función de las 3 de la tarde. Luego a las 18 horas partimos desde aquí, desde el Viejo Mercado, con el desfile inaugural del festival hasta la Plaza Roca. En donde vamos a estar con una función de circo de la compañía de Chile, Panderetti y Malamosca, a las 19 horas aproximadamente. Y luego a las 22 horas va a haber una función en el teatrino La Trapalanda, el señor Micosis, que va a presentar por el lado más bestia, un espectáculo que está programado para adultos, no es para niños, esto es importante recalcarlo, porque no los van a dejar pasar. Entonces nos invitamos a todas las personas que vayan, que vayan con tiempo, porque el teatrino tiene poca capacidad. Entonces queremos que la gente esté cómoda y que no haya ninguna cuestión. Cada vez crece más, yo me río cuarto. Sí, sí, gracias a Dios. Estamos todos los años un poquito más fuertes, más presentes en la ciudad. El objetivo un poco es, bueno, aparte del arte y la cultura circense en Río Cuarto, que creemos que está creciendo y queremos difundirla cada vez un poquito más, también uno de los objetivos importantes es incorporarlo en la ciudad como algo propio, digamos, como algo que la identifica desde hace ya casi 30 años. Y bueno, y esto que sucede, que es el festival de circo, no es algo que haya sido una cuestión de azar o de suerte, sino que es un trabajo y una agrupación de personas que están trabajando, que estamos trabajando un año, por lo menos un año, por organizar cinco días, seis días este año, es el festival con más días. Empezamos el 16 y terminamos el 21, son seis días del festival, que también para nosotros es un desafío, porque es mucho trabajo y, bueno, a su vez también es muy divertido. Lo hacemos básicamente porque nos gusta. Gracias. Gracias. Gracias.